Con sede en la carretera nacional 340 Los Gallardos, Excavaciones Ramos García destaca por su profesionalidad y compromiso en Almería, priorizando proveedores locales y ofreciendo soluciones integrales en cada proyecto. Fundada en 1994, con tan solo 4 trabajadores y 3 máquinas retroexcavadoras, la empresa, a lo largo de estas 3 décadas, ha ampliado su plantilla en 50 empleados y ha desarrollado un parque de maquinaria moderno y en constante renovación. Especializada inicialmente en excavaciones, nivelaciones y movimientos de tierra, Excavaciones Ramos García ha diversificado sus servicios para incluir obra civil, urbanizaciones, embalsas de polietileno, muros de mampostería, asfaltado y canalizaciones. A pesar de los desafíos significativos, la empresa ha conseguido crecer e innovar extendiendo su ámbito de actuación, pasando de un enfoque comarcal a operar a nivel nacional. Ha sabido adaptarse también a los nuevos tiempos con un fuerte compromiso ambiental, mejorando la gestión de materiales y residuos peligrosos y promoviendo el reciclaje y la correcta separación de desechos. Excavaciones Ramos García, 30 años de experiencia y compromiso con la excelencia en la provincia.